¿Qué es la memoria de Deborah Feldman? De muchos medios, pero no fue hasta este año, durante el confinamiento, cuando se emitió la serie que el libro y la historia de Deborah Feldman se convirtió en un fenómeno mundial. Deborah ha escrito otro libro, Exodus, que cuenta la historia que sigue después, es decir, allí donde termina Anorthodox y que publicaremos en Lumen en febrero del año próximo. Y esa fantasía, esa idea de convertirme en escritora, el tipo de fantasía que tiene una chica adolescente, como si uno quisiera ser una princesa en un castillo y viene en un príncipe azul. Una especie de sueño ridículo, imagino. Y esto es algo en lo que yo soñaba siempre antes de ir a dormirme, antes de acostarme. Y cuando cumplí 14, dejé de pensar en esto, entre la edad de 14 y 20 años dejé de pensar en escribir y me olvidé un poco de ello. Yo luego fui a la universidad y empecé a hacerlo en secreto. Y en la universidad aprendí a hacer algo nuevo, aprendí a escribir como cuando era... Escribí del mismo modo que cuando era pequeña leía como escape. Y para vivir en mundos exteriores, en mundos diferentes. Y cuando era adulta en la universidad leí literatura más seria, leí muchos ensayos y aprendí, yo creo, en la universidad a leer como adulta. Porque escribir y leer, cuando escribimos y leemos, lo único que tratamos es de la vida, el amor y la muerte, como si uno dice. No se trata de un hobby ni de una fantasía. Uno está en un taller donde la vida realmente está en el banquillo. Y leí muchas memorias de mujeres en aquel entonces. Mujeres que habían conseguido salir de la impotencia, de una situación de impotencia. Y en aquel entonces yo pensé, si alguna vez llego a ser escritora, lo primero que voy a hacer es explicar cómo yo pudiese salir de esta situación de indefensión. Y al mismo tiempo se me presentó una trayectoria muy clara. Porque yo iba a la universidad en secreto y tenía un plan para salir de la comunidad en la que vivía con mi hijo, que en aquel entonces era bebé. Era un plan que yo había ideado en el hospital, justo después de que naciera. Yo pensé, me voy. Me voy a ir y lo que voy a hacer es prepararme. Voy a ir a la universidad, voy a encontrar un abogado, voy a ahorrar dinero. Tenía una estrategia muy bien planificada. Empecé a visitar distintos abogados, incluso en segundo de la universidad. Eran abogados que eran profesores de la universidad y que me habían presentado amigos de la universidad. Eran abogados importantes. Me acuerdo que el primer abogado era un abogado judío que era decano de una universidad y recuerdo que yo le dije, tengo 22 años, quizá tuviera 21 años en aquel entonces, no recuerdo exactamente. Y tengo un bebé y quiero irme, quiero irme con mi bebé. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Qué oportunidades tengo mi hijo? Ninguna. Tus oportunidades son ninguna. Quédate hasta que, todo lo que, quédate donde estás, espera que tus hijos crezcan y luego te vas cuando tus hijos ya sean mayores. La conversación fue terrible, que me dejó totalmente, pues, devastada. Y era una mujer y yo pensé, bueno, esto es una mujer judía que tendría que haberme entendido. Pero me dijo todo esto, me dijo, esto que tú quieres no va a ocurrir, no tienes ni una alguna oportunidad y no voy a apoyarte porque no tienes oportunidad ninguna. Pero no me rendí. Fui a otros abogados y al final acabé con un abogado, bien día, un abogado en Nueva York, en Madison Avenue. Normalmente un abogado que representaba a ricos de la perisade, gente que se divorciaba y que querían pensiones, ricas pensiones para sus hijos. En fin, entonces este hombre había estado participando en los 80 en un importante caso precisamente de una mujer también de la comunidad ortodoxa a cuyo marido maltrataba y le ayudó a salir. Y entonces ella me dijo que me podía dar muchos consejos y le dijo, mira, de todas formas tu caso no vale la pena y además es mucho dinero. Pero como madre te voy a decir lo siguiente, lo único que realmente va a funcionar no es una estrategia legal, sino que me dijo, lo único que va a funcionar es publicidad, publicidad constante, darlo a conocer. ¿Y qué pasa con Kitty Greenwell? Kitty Greenwell era una mujer joven que en 2008 publicó cómo su hija habían raptado a su hija del parque. Y entonces todo el mundo estaba hablando de ello porque estaba en los medios de comunicación y eso es lo que yo necesito. Y ella dijo, no, porque la gente habló de eso durante una semana y luego se pasó y perdió a su hija de todas formas. Lo que necesitas es una forma de que la gente hable de su caso durante meses o años. Y entonces me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de convertirme en escritora en aquel entonces. Y entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es escribir un libro. Pensé, escribí un libro ahora, no esperan a convertirme en escritora. Y entonces empecé a escribir el libro antes de irme, cuando estaba en la universidad, antes de abandonar mi comunidad. Y lo publiqué dos meses después. Cuando se publicó el libro en Estados Unidos, yo pude ir a la televisión con Barbara Walters a su programa que tenía más de 12 millones de espectadores. Lo que se dijeron al final es que como si nosotros hubiéramos estado discutiendo los últimos tres años como mi marido. Pero yo lo decía en este programa a todos Estados Unidos que esta comunidad quería a mi hijo y me perseguía por ello. Y al final yo conseguí mi libertad y tenía la custodia del niño. Pero esto lo conseguí con el libro. Sin el libro no lo hubiera conseguido. Hubiera sido como una mujer más que perdió a su hijo. Pero muchas de ellas se han suicidado. Las que no se han suicidado siguen luchando contra la depresión y están traumatizadas. Y hubiera podido fácilmente convertirme en una mujer de estas. Y sin embargo, pertenezco a un grupo de mujeres, un grupo de personas que pertenecen a una comunidad que está fuera de la comunidad ultraortodoxa. Ahora hay muchísimas, muchísimas mujeres, miles de ellas, de la comunidad ultraortodoxa que ha salido. Pero cuando yo dejé la comunidad eran fundamentalmente los hombres quienes abandonaban la comunidad. Las mujeres eran 40, poquísimas. Es decir, eran mujeres que están atacadas en esta comunidad y quieren salir. ¿Acaso puedo yo decirles que pueden lograrlo como yo? Pues no puedo, ni sí, ni no. Porque no todos los que abandonan pueden escribir este libro o pueden escribir un libro. Por supuesto que se pueden ir, pero claro, hay consecuencias. Por eso es que los hombres quienes han relatado la historia de lo que es la vida de una comunidad ultraortodoxa, de lo que es rechazar la fe y a Dios, buscar la luz. Nunca ha sido la iluminación. Nunca ha sido una mujer quien ha escrito este relato en una era en que estamos empezando a comprender que las diferencias de identidad, las diferencias, son realmente superficiales. Y esto es algo que se ha comentado, que ya empezó antes de la primera, o sea, ya se empezó a hablar antes, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora empezamos a creer en ello, porque ya nos estamos superando todo tipo de barreras culturales, religiosas, idiomáticas, artísticas, católicos, judíos, evangélicos, musulmanes. Todos tenemos distintos legados culturales y tenemos distintas cosmovisiones, pero estamos comprendiendo que después de todo, las experiencias humanas son humanas, son universales. El ser humano es un ser humano universal. ¿Y qué me preocupa a mí ahora en cuanto a la crítica que pueda haber? Bueno, pues la incapacidad, digamos, el deseo del mundo judío de tratar de suprimir o de deslegitimar mi historia. Y para utilizarla como oportunidad de seguir, para que lo que se cuente ahí no pueda amenazar desde su punto de vista de la humanidad judía o judía, porque los ultra-autodoxos no existen en Amberes o en Londres o en otros lugares, sino también en Israel. Y en Israel están aumentando en influencia, están aumentando su influencia en el gobierno. Israel es más una teócracia que una democracia. Estamos viendo que hay leyes distintas que se están aplicando como si fueran leyes institucionales. Y los seculares están teniendo que someter estas leyes como si fueran ultra-autodoxos. Y vemos un futuro ante nosotros en que los ultra-autodoxos en Israel van a convertirse en el sector dominante. En el libro, ante mi ordenador, yo lo que quería explicar todo esto, no solamente conseguir una forma de escapar y de mantener a mi hijo y a mí misma. Yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez nos damos cuenta que ya no es posible desconectar del todo. Y que todas las puertas están abiertas para bien o para mal. Todos queremos saber de todo sobre los demás y queremos darnos cuenta de que, pese a las diferencias, todos somos los mismos, no somos iguales. Y yo no creo que eso sea malo. Yo pienso que la curiosidad es algo beneficioso, algo bueno. Yo creo que... Yo he tratado de explicar por qué esa comunidad vive como vive. He tratado de explicar cuál es el... ¿Qué función tienen todos estos rituales y todas estas normas? Y yo sé que incluso hay muchas mujeres judías que se ven impactadas por su identidad y todo esto. No se trata pues de gente que cree porque no van a creer. Son gentes que creen que esta es la forma adecuada de vivir porque su experiencia traumática les ha enseñado, o han interpretado que si no viven así, entonces Dios les borrará la faz de la tierra. Creen que el holocausto fue un holocausto por haberse convertido en sionistas. Se han inventado esta forma de vivir como forma de afrontar el trauma del holocausto. Y creen que viviendo así van a poder evitar otro holocausto. Yo no utilizaría exactamente esos términos porque no estoy sola. Yo formo parte de una red internacional que se ha ido de la comunidad. Estamos hablando de miles de personas hoy en día. Tengo muchas amigas y amigos que tienen esta situación. Algunas de ellas viven en Berlín. Bueno, sobre todo hay hombres, pero también mujeres, como digo, mujeres que abandonaron la comunidad. Yo no soy la única pues... Tampoco soy la única que tiene una buena vida con su hijo. No soy la única mujer que está en esta situación. Y yo creo que si uno analiza en la prensa sobre este tema, como la prensa ha publicado cosas sobre este tema en los últimos 10 años, nos tenemos cuenta de que hay un movimiento. Entonces yo diría que lo que aspira es el movimiento. Yo no creo que sea ni el movimiento, ni quien lo denunció. Yo creo que sí que contribuí. Contribuí como otras. Pero yo no soy la única, como digo, que he contribuido. Hay mucha gente valiente que ha hecho este camino sin ninguna ayuda pública, ninguna ayuda de nadie, ningún apoyo público, ni con gente poderosa como yo, que lo han hecho solitos. Y si todo esto lo unimos, unimos todos los relatos de todo el mundo, entonces vemos que lo que tenemos es un movimiento que es inspirador. Y la cuestión es ver si son felices, si siguen vinculados a esa comunidad, si quieren irse. Hay algo que se está moviendo, es cierto, porque es infeccioso, hay que decirlo. Pero, por otro lado, también sigue siendo difícil, la verdad. Para los hombres sigue siendo más fácil irse a la comunidad. Ahora es más fácil para las mujeres. Para la comunidad, son más controladores con las mujeres, porque claro, la supervivencia de la comunidad depende del asometimiento de las mujeres. Las mujeres no solamente necesitan tener para la comunidad, y es para la supervivencia, sino que las mujeres son necesarias para llevar a cabo el trabajo diario que hace que el mecanismo de la comunidad funcione. Porque los hombres, fundamentalmente, lo que hacen es estudiar, orar y hacer trabajo espiritual. Y nada de eso hace que las... o sea, no lavan ni platos ni cocinan la cena. O sea, que todos los aspectos prácticos de la comunidad las llevan a cabo, todas esas tareas, las llevan a cabo las mujeres. O sea, que no solamente que se vayan las mujeres con el peligro, el crecimiento futuro de la comunidad para ellos es muy importante desde un punto de vista espiritual y práctico, sino que además amenaza lo que es la supervivencia presente. No la futura, sino la presente. Se depende de las mujeres a diario para que la comunidad funcione. Por tanto, están menos dispuestos a dejar que las mujeres de repente desaparezcan de la comunidad. Muchísimas gracias a Lumen por publicar en español. A Lumen, querida, las gracias por publicar español en Arturo. Para mí, es uno de los mayores mercados literarios mundiales. Gracias a toda la comunidad islamablante por enganchar tanto con este libro, por conectar también con este libro. He estado mucho más allá de todas mis expectativas. Bueno, bobarme todo este eco, este cariño, este apoyo, esta benevolencia que he recibido. Hay una palabra en alemán que quiere decir bole, bole, pero que en fondo quiere decir esta positividad, este apoyo. Toda la comunidad islamablante. Muchísimas gracias a todos por hacer que esto sea posible. Para mí, ha sido una experiencia alucinante y maravillosa. Gracias a todos.